Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos la manera de vencer la estupidez Hola, en este video les voy a enseñar a cómo tocar la canción Volveremos a Brindar, de la española Lucía Gil que compuso esta canción en medio de todo este caos de la cuarentena, de lo del virus y todo eso que nos ha afectado demasiado La canción es muy bonita y pues le cambié la tonalidad y quise enseñarla con unos acordes más sencillos que los de la canción original para que muchas personas puedan tocar la canción Ok, los acordes son sencillos El primer acorde que vamos a utilizar es un Sol mayor Un acorde de Sol mayor El segundo es un acorde de La menor La menor Tercero un Re mayor Un Re mayor También vamos a utilizar un Mi menor Mi menor Y por último vamos a utilizar un Si menor Si menor Si menor Ok, tienen que aprender los acordes primero Una vez tengamos cada acorde pues pasamos al rasgueo El rasgueo es sencillo Como es una canción muy suave El rasgueo lo único que hace es Jalar las cuerdas Y tocar el bajo Las jalan todas las cuerdas y bajo Sería Eso es el rasgueo Jalar las cuerdas y bajo 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 Todas las cuerdas y bajo Todas las cuerdas y bajo Listo, una vez tengan ese rasgueo que es muy sencillo, pasamos a la primera parte de la canción. El orden de los acordes los voy a dejar acá a un lado para cada frase. La primera frase es esta y tiene el siguiente orden, lo voy a dejar a un lado de acá en la pantalla. Bueno, la primera frase dice así, la primera parte. Buscamos la manera de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Hasta aquí va este orden. Luego sigue otra parte de la canción que ya es como el puente, el puente. Entonces esa parte cambia los últimos acordes nada más y dice así. Acá voy a dejarle el orden. Pero, pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Ahora sí empieza el coro, el coro como tal. Que el coro pues también, el coro tiene prácticamente los mismos acordes del puente. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y ahí termina el coro. Y luego se repite la segunda frase que son los mismos acordes. O sea, prácticamente se repite todos los acordes. Solo cambia la letra. Eso es la canción toda. Voy a cantar la canción hasta el coro sin interrupciones. Sería así. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Mesas grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan hundidos. Empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperíamos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y eso es toda la canción. Así se repite lo mismo hasta el final. Y ya, eso es todo. Yo espero que este video les sirva, que aprendan la canción. Y que también si quieren tocar en el ukulele, busquen los acordes y hagan el mismo rasgueo. Y ya. Nada, que quedémonos en casa hasta que pase toda esta crisis. Y pues muchas gracias a Lucía Gil por esa grandiosa canción. Que estén bien.